Madre mía, cómo se nota que llevo un mes sin grabar. No doy una. Me echabais de menos, ¿verdad? Mentidme y decidme que sí. Hoy os traigo las lecturas conjuntas que vamos a realizar en el Club de Lectura de la Pecera para el mes de septiembre y además os voy a contar aquellos libros y películas que he estado viendo durante este verano. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la pecera. Ya estoy de vuelta, ya... Ay, miro porque... no lo vais a creer, pero llevo un mes sin grabar y claro, he perdido la costumbre. He tenido que volver a empezar porque no me estaba gustando como estaba quedando el vídeo y digo, a ver si no le he dado a grabar. Sí, sí le he dado. Empiezo otra vez. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la pecera. Espero que hayáis tenido unas fantásticas vacaciones. Seguro que alguno todavía sigue de vacaciones cuando me esté viendo este vídeo, pero bueno, en fin. Que ya terminé mis vacaciones laborales que han durado muy poquito, una semana, y mis vacaciones en YouTube. Ya estoy de vuelta. Durante mis vacaciones pensé, voy a grabar un montón de vídeos, tengo un montón de ideas. Es verdad que las sigo teniendo, no he grabado ningún vídeo y no he hecho nada relacionado. Bueno, sí, una cosa que luego os cuento, relacionada con YouTube. He descansado principalmente, que lo necesitaba. Hoy os traigo el vídeo con las lecturas conjuntas del mes de septiembre. Sé que voy tarde, pero es que, entendedme, con la ola de calor que estaba haciendo, no me apetecía absolutamente nada ponerme a grabar. Sé que voy un poquito tarde, pero no os preocupéis porque los libros que he elegido son fáciles de localizar y las tandas van a ser súper asequibles. No os preocupéis por nada, que lo tengo todo pensado. Después de estas lecturas conjuntas de las que os voy a hablar, también os voy a contar que he estado viendo principalmente durante el mes de agosto series de televisión y películas. Es que no tengo otro sitio donde comentarlo. Entonces, como no lo hago habitualmente, porque no sé si os gusta o no, como el que hable de películas de televisión. Yo no entiendo nada, pues yo os digo, a mí me gusta o no me gusta, como los libros igual. Y os voy a hablar de los libros que he estado leyendo durante el mes de agosto. No es un resumen de lecturas, pero bueno, así, para que tengáis un poquito de información, ir abriendo boca para cuando luego haga ya sí os hable un poquito más de estos libros. Voy a comenzar ya con las lecturas conjuntas para el Club de Lectura de la Pecera durante el mes de septiembre. El primer libro del que os quiero hablar y que he elegido personalmente, no ha habido votación, es dentro del grupo de Pemberley Books. En la última encuesta que se hizo, que creo que fue en el mes de julio, hubo un libro que la gente mostró bastante interés por leer este libro. No salió elegido, ni siquiera fue el segundo. Se trata de Ponte en mi piel de En Malira. Esta edición es de bolsillo, de Booket, pero está publicado por Spasa. Por si lo queréis en tapadura, también lo hay, no tenéis problema. Incluso lo podéis encontrar seguro que en formato digital en eBiblio, en Storytel, porque es un libro que ya tiene tiempo y no creo que tengáis ninguna dificultad en localizarlo. Os voy a decir por qué. Es verdad que el libro es un poco largo, pero tiene... Vale, ¿cómo se nota? Que he perdido práctica ya en grabar. La novela dura, tiene 464 páginas. Luego tiene una nota de la autora, tiene agradecimientos, lista de personajes históricos y el índice, y en total son 485 páginas. Para que tengáis la información. ¿De qué trata? Pues en el año 1537, en la isla de Tenerife, nace un niño lleno de pelo que, con ese aspecto, se cree que está maldito, y se lo regalan o lo envían a la corte de Enrique II, en Francia. Este niño, debido a su inteligencia y a ciertas características que tiene, llama la atención del rey, se hace cargo de él y lo educa. Llegada una edad, lo comprometen con una chica, y la chica, hombre, pues no le hace mucha gracia el aspecto físico de este joven. Esta es la historia real en la que está inspirada La Bella y la Bestia. A mí La Bella y la Bestia es una historia que me encanta, me gusta muchísimo. Creo que solo he leído un retelling de La Bella y la Bestia. Me parece, no estoy segura, pero creo que Una corte de rosas y espinas también es un retelling de La Bella y la Bestia. Hay gente que dice que le ha gustado mucho, otros que no. No sé si lo habéis leído, me lo recomendáis, me lo dejáis abajo en los comentarios, porque La Historia de La Bella y la Bestia me gusta muchísimo. Este es el primer libro para la lectura conjunta, para participar, ya sabéis, abajo en la caja de información. Os dejo un enlace al grupo de Telegram para comentar, para que veáis el calendario, para las tandas de lectura y para los días que se comenta, que siempre son los domingos. Y si lo queréis compartir por redes sociales, tenéis que utilizar el hashtag o la etiqueta LC, Ponte en mi piel, que espero que os guste y os animéis a participar. El segundo libro que os traigo es un libro también que me llamó la atención por la portada y este sí que lo vi yo y este es de septiembre. Igual la historia no, pero yo veo una portada y digo, este libro es de septiembre. Este libro seguro, o espero, que os guste. Está dentro del grupo general de La Pecera, para que, bueno, todos los que queráis participar, pues podéis hacerlo, e incluso en el grupo de Pemberley Books, si alguien no pertenece al grupo y quiere participar en esta lectura, vamos, que no hay ningún problema, que el grupo es abierto y gratuito, o me lo habéis preguntado mucho, no se cobra por participar en las lecturas conjuntas. La lectura que he elegido es El alcalde de Casterbridge, de Thomas Hardy. Este libro, bueno, estaba publicado, mi edición es de Alba, no sé si hay alguna editorial más que lo tiene, en la colección de Alba Minus, no lo sé, traducido por Bernardo Moreno, y tiene un total de 534 páginas, pero tiene una letra generosa. Las ediciones de Alba Minus tienen la letra buena. Trata de un hombre que, es que he estado leyendo la sinosis, pero no he encontrado yo el nombre, de un señor que bebe mucho y un día está borracho como una cuba y vende a la mujer y a la niña, la niña de meses. Las vende al día siguiente, se da cuenta de lo que ha hecho, le entra un profundo remordimiento y dice que no vuelve a beber en su vida. Pasado el tiempo, unos 18 años, él consigue hacerse alcalde de Casterbridge y aparecen la mujer y la niña que dicen que son su mujer y su hija que vendió. Y a partir de aquí, se forma el drama porque, señoras y señores, Thomas Hardy es el rey del drama. Igual que en el libro anterior, al enlace de Tegra lo tenéis abajo, en la caja de información. Y si lo queréis comentar por redes sociales, el hashtag utilizado será LC, el alcalde de Casterbridge. Dentro de la iniciativa de Mujeres de Época, hoy os traigo un libro que creo que os puede gustar mucho. Se trata de Amantes y reinas, El poder de las mujeres, de Benedetta Craveri. Está publicado por Siruela dentro de la colección El ojo del tiempo. Está traducido por María Cóndor y tiene un total de 407 páginas con las notas y la bibliografía incluida. Este es un ensayo en el que nos va a hablar de las amantes y las reinas durante los siglos XVI, XVII y XVIII en la monarquía francesa porque se cree que la mujer es este ser débil. Y esta debilidad ellas la emplearon para tener poder, para manipular y para tener influencia dentro de la monarquía francesa durante este tiempo. Tanto es así que incluso Catalina de Médici ostentó el poder durante casi 30 años. Entre las mujeres que se incluyen en este libro están, por ejemplo, que os van a sonar muchísimo, Diana de Poitiers, Catalina de Médici, la reina Margot, María de Médici, Ana de Austria, están también María Teresa de Austria, la marquesa de Pompadour, Madame Duvarrin y María Antonieta. ¿Hay alguna más que no he mencionado? Para participar en la lectura conjunta, igual que las otras anteriores, abajo en la caja de información tenéis el enlace al grupo para poder participar y se va a comentar con el hashtag lc amantes y reinas. Espero que os haya llamado mucho la atención y que os animéis a participar, si no es en esta lectura, bueno, pues en las otras dos. Y ahora ya sí. Os voy a contar qué he estado haciendo durante este verano. Bueno, este verano. He estado trabajando, solo he tenido una semana de vacaciones, pero durante esta semana de vacaciones he estado haciendo, leyendo, viendo series de televisión y dentro de YouTube tenía pensado grabar un montón de vídeos que no me he dado tiempo, bueno, ni tiempo ni ganas de ponerme a grabar, pero sí he estado contestando comentarios de YouTube. Comentarios que no aparecen. Entonces yo me puse en contacto con YouTube. Es difícil, porque es que no te contesta ni el dato. Y nada, por lo visto ha habido algún problema que no tengo actualizado el navegador. No creo, pero bueno, ellos dicen que es eso. Entonces no aparece en los comentarios. Os he contestado muchísimos. ¿Cómo sabéis que os he contestado? Muy sencillo, porque yo cuando contesto, para saber el orden, es verdad que si entras en los vídeos ves respuesta, pues sí, pero nosotros entramos, los creadores de contenido, tenemos YouTube Studio, que es donde yo contesto y ahí es que luego no aparecen en los vídeos. Entonces yo le voy dando un corazoncito, le doy clic, un corazoncito y entonces esos mensajes, esos comentarios que vosotros me dejáis, ya están respondidos. Cuando entré en el, no sé por qué extraña la razón, porque no suelo ver mis vídeos, pero cuando entré en YouTube, hazlo y veo un montón de corazones y no veo las respuestas. Así que nada, si tenéis un corazón y no tenéis respuestas, la culpa es del señor de YouTube o de quien sea, pero mía no. que he contestado muchísimos de manera, he perdido mucho tiempo de manera tonta porque ahora tengo que volver a contestar. Luego te llegan correos de YouTube donde te dicen cómo potenciar más tu canal y te dicen tienes que recortar a tu audiencia que se suscriba. Y yo vale, que es algo que no hago nunca porque yo doy por hecho que si yo entro en un vídeo y me gusta el contenido me voy a suscribir, pero bueno, si no lo sabéis podéis darle like, compartir para que lo vea más gente si creéis que el vídeo pues es de interés y le puede gustar a más personas y suscribíos, que el botón de suscribir no sé, pues aparece por algún lado de la pantalla y si no abajo. Eso es lo que dice YouTube que haga. Yo no lo digo nunca porque me siento súper ridícula diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, pero como insiste mucho con este tema pues nada, que os suscribáis y eso con respecto a YouTube. Luego, ¿qué más he estado haciendo? Por si notáis algún cambio he estado cambiando las estanterías, he sacado todos los libros, he estado limpiando, en principio solo iba a ordenar los libros de pendientes que era una estantería caótica, me estaba poniendo muy nerviosa porque estaba todo súper desordenado. Dije, pues los saco y los voy colocando de otra manera. Al final me lié, hay un post en Instagram, entrad en Instagram, con toda la habitación revuelta, caótica, y tenía un pequeño drama con el tema de los libros, que no sé si os pasa a vosotros también, me lo podéis dejar también en los comentarios. Mi problema era dos a la hora de colocar los libros. Uno, dentro de los pendientes que tengo por leer era que hay libros que compré, no sé por qué extraña razón, que no me apetece leerlos, que no voy a leerlos y que no sabía qué hacer con ellos, si donarlos, regalarlos, tirarlos, porque hay alguno que me ha hecho enfadar mucho que esté ahí, en fin, no sabía qué hacer y luego dentro de los libros leídos, como el espacio es limitado, es verdad que tengo muchísimo sitio en casa, no voy a mentir, pero yo quiero que estén todos los libros en una habitación, es imposible, le he dado vueltas, pero no es viable. La otra idea que tenía que era poner más estanterías, no es viable. Entonces, en estas estanterías yo quería poner todos los libros, es imposible, porque no entran todos. Entonces, pensé, saco libros que he leído de las estanterías y tengo el mismo problema que con los pendientes, los regalo, los dono, los tiro, algunos para tirarlo, y puse un post en Instagram y he recibido muchísimas respuestas, la mayoría de la gente me dice que lo que no me haya gustado, que no haya leído, que lo done. Bien, a mí me cuesta, o sea, yo no me importa regalar libros, yo regalo muchos libros, pero donar me cuesta, no sé por qué, pero no. Y luego estuve viendo un vídeo, creo que era en YouTube, de Isabel Coisette, que muestra su biblioteca y en la que ella decía, a ver, son mis libros, los malos también, los he leído, pues esos que tienes ahí son recuerdo, forma parte de tu bagaje lector, no tengo por qué desprenderme de ellos y ahí están también, y es verdad. Entonces, lo que he hecho ha sido, he vuelto a colocar las estanterías, como podéis ver, aquí están mis libros de pendientes, arriba también hay más, que no se ve por el plano, y abajo también hay más, que los he ordenado. Entonces, de los pendientes, los que no voy a leer, o de momento no voy a leer, he hecho una balda de descartes, que es una balda, que además el nombre me lo dio Raquel, una amiga, pero ha habido muchos comentarios sobre este tema, me decía, no los descartes, que igual el día de mañana te apetece leerlos. Hombre, yo lo dudo, porque tengo un libro del año 94, que no lo he leído, si durante estos 20 años, no me han dado ganas de leerlo, seguro que el año que viene tampoco, yo esto lo tengo clarísimo, pero bueno, no los he tirado, no los he regalado, y no los he donado, los he subido a la guardilla, entonces he hecho una balda de descartes, tanto de los libros que he leído, que no me han gustado, que no quiero tener aquí, porque están ocupando sitio, como con los pendientes que tengo, que no quiero leer, de momento. Y los he vuelto a organizar, ¿qué he hecho ahora? Bueno, he organizado esta estantería de aquí, toda entera, es de pendientes, en esta pequeñita de aquí, he hecho tres baldas pequeñitas, una dedicada a Jane Austen, otra dedicada a Elizabeth Gaskill, y la de abajo de todo, de las hermanas Bronte. Luego en la balda de arriba del todo, ahí he empezado a colocar los clásicos, por orden alfabético, no sé por qué extraña razón, yo los clásicos, los tengo que tener ordenados, por orden alfabético, pero el resto de estanterías no. Luego aquí tengo, vale, aquí, aquí tengo una balda de, esto es de Víctor Hugo, detrás de mí, que no se ve, está Julio Verne, aquí está Torstoy, y luego aquí abajo, en las dos baldas de abajo, sigue con los clásicos, y la balda de aquí, que no veis, ahí está por géneros, tengo novela negra, histórica, contemporánea, y contemporánea, y romántica, y luego tengo la balda de abajo, que no sé cómo ponerla, están los que sobran, ahí. En la parte de abajo, de esta estantería, abajo del todo, he puesto una balda, de libros, que me hacen sentir bien, de libros, cosy, de libros, amables, de libros, que a mí, me han gustado muchísimo, y es una balda especial, que tengo, que hay libros, pues, que me encantaron, que leí en un momento, a lo mejor, un poco delicado de mi vida, y me gustaron mucho, que son libros acogedores, o que te envuelven, que te acogen, no sé, entendéis lo que hay que decir, amables, ¿no? que lo mismo el libro, es un drama, pero es lo que tienes que leer, en un determinado momento, y esa balda, es como una balda, un poquito especial, y ahí hay, un poquito de todo, por ejemplo, esta Evelina, Mujercitas, no tiene criterio ninguno, hay libros de comedia romántica, la trilogía de Gandalford, todas las criaturas grandes y pequeñas, de Stevenson, que es una autora, me gusta mucho, bueno, pues es un poco popurrí, pero son libros, que a mí me hicieron sentir bien, y tienen su balda especial, y ahí está, y muy bonita, así he organizado en mi estantería, y ahora ya sí, os voy a hablar de una manera breve, porque si no el vídeo, ahora ya sí, se me va a hacer un poco largo, de los libros que he estado leyendo, durante agosto, de manera así, cortita, que me los he apuntado, porque el calor, ¿sabéis lo que tiene? que produce insomnio, entonces yo, ¿qué hago? me pongo a leer, Hamlet y Don Quijote, que este es un ensayo, no solo, bueno, aquí pone en la editorial, yo creo que es para vender un poco más, que es de Iván Turgueneff, pero no, es de Iván Turgueneff, tiene el prefacio de Manuel García Puertas, tiene también otra parte, que es de Ramiro de Maetsu, y Manuel Durán, es un ensayo cortísimo, sobre estos dos personajes, y la simbología que tienen con la sociedad, que quiere decir Hamlet, dentro de la sociedad, y el Quijote, luego dentro del agosto negro, he leído, la biblioteca de los muertos, de Glenn Cooper, me ha gustado muchísimo, más de lo que esperaba, está súper bien, ya os hablaré de él, luego también leí, dentro del agosto negro, el cuento número 13, de Diane Steffield, me ha gustado, pero me ha decepcionado un poco, tenía unas reseñas buenísimas, a todo el mundo le ha gustado, te va a encantar, pero tiene un detalle, muy importante, dentro de la novela, que a mí, no me ha gustado nada, 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 el caso a las Cassanders, de Joel Dicker, no lo leáis, mi reseña, le sobran, madre mía, encima es que el largo, 586 páginas, pues le sobran 300, he leído, el libro del sepulturero, me ha gustado mucho, sí, estoy hoy de tiquismiquis, me ha gustado mucho, sí, lo que pasa que es un libro, que me han encantado, los personajes, y la acción y tal, lo que pasa que es un libro, que es un poquito previsible, pero es un libro, que no te descubre nada nuevo, dentro de este género, he leído la biografía, de María Calas, que estaba dentro de la iniciativa, de mujeres de época, y no me ha gustado especialmente, madre mía, el día que haga la reseña de agosto, no me ha gustado especialmente, porque se centra mucho, en la vida privada, poniendo cosas, que es imposible, que el autor sepa, ¿qué más he leído? he leído un libro, que se llama, la casa de muñecas, que es un libro, de, es una obra de teatro, y está bien, es un libro cortito, y lo leí un poco, para, despejarme, de otras lecturas, ah, y también he leído, que yo dije, no voy a leer, este libro, la química del amor, no, la química del amor, no, la hipótesis del amor, porque, yo no sé si a vosotros, os pasa también o no, que cuando veis mucho un libro, por redes sociales, como que tendéis a rechazarlo, yo siento ese rechazo, porque es como que el libro se quema, está tanto, 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 que no me apetece leerlo, pero, necesitaba algo ligero, para cambiar entre tanto, libro de novela negra, digo, venga, pues, como había tantas buenas reseñas, digo, venga, voy a leer, voy a caer en la tentación, y el libro me ha gustado, sí, está muy bien, salvo por un pequeño, madre mía, hoy estoy sembrada, salvo por un pequeño detalle, el libro muy cuqui, muy cuqui, muy bonito eso, de verdad que sí que os lo recomiendo, y luego ya la joya de la corona, que he leído durante el mes de agosto, se trata de Oppenheimer, que es Prometeo americano, el triunfo y la tragedia, de J. Robert Oppenheimer, que es la película que ha hecho Christopher Nolan, bueno, me ha gustado mucho el libro, de hecho, tengo preparado una reseña, que vais a ver la semana que viene, no os la perdáis, no os la podéis perder, porque me ha costado sangre, sudor y lágrimas, he sacado de este libro, 760 notas, como lo sé, porque he tenido que hacer malabares, he leído el libro, tengo notas también en formato digital, para ir sacando las notas, y además he tenido que volver a sacar otra vez las notas, para poder hacer la reseña, me ha gustado mucho, trata de inventor, de la bomba atómica, tenéis un post en Instagram, pero como me limita los caracteres, he decidido hacer reseña de este libro, he visto la película de Christopher Nolan, de Oppenheimer, me ha encantado, me ha gustado muchísimo, tres horas de peli, la película, son tres horas de película, teniendo en cuenta la longitud del libro, que son 800 y muchas páginas, es verdad que tiene muchísima documentación, más de 850 páginas, pues hombre, yo no la he visto muy extensa, lo que pasa que, yo creo que somos habituales del cine, de una manera comercial, o sea que no somos gente entendida en cine, ni vemos cine alternativo, puede ser una película larga, para ser una película comercial, pero si habéis leído la biografía, vais a estar de acuerdo conmigo, que le faltan cosas, llevar al cine, esta biografía, es dificilísimo, y yo creo que Christopher Nolan, ha puesto las escenas más significativas, del personaje, las ha puesto, pero la película termina de una manera, en la que la biografía continúa, y eso es lo que os falta por ver, y por saber, y por eso os recomiendo mucho, que veáis la reseña de la semana que viene, que si todo va bien, la semana que viene la vais a tener, esta es una de las pelis que he visto, seguimos con el tema pelis, Openheimer, me flipó, me encantó, fantástica, o sea, fantástica, me gustó muchísimo, si habéis visto la peli, igual no estáis de acuerdo conmigo, pero a mí me recuerdo el papel que hace Robert Downey Jr., que es un personaje del libro muy importante, me pareció a Javert en Los Miserables, persiguiendo a Jarvan Jan, digo, madre mía, se parecen, tienen cierta similitud, ahí, en fin, he visto la del piloto, el caso es que un avión comercial, hay una tormenta, le dicen que sí, que sí, que tienes, y tal, y hay unas estrellas, y hay una, los secuestran, porque hay un narcotráfico, hay una red de narcotráfico, y tienen que salir de ahí, bueno, es bárbara la peli, tenéis que verla, buenísimo, luego he visto las cuatro temporadas de sucesión, o como se diga, en HBO, que trata de una familia, madre mía, iba a decir una cosa muy fea, de una familia, de cuatro hijos, con el padre, que son los propietarios, de una cadena, de información, como Murdoch, en Estados Unidos, que lo dirige todo, de todo lo que es, los medios de comunicación, y el padre, más malo, le hace jugar, manipula a los hijos, los hijos, idolatran al padre, me han impactado, porque es una familia, muy poderosa, y muy manipuladora, pero, no es una de las series, de mi vida, luego, he visto una película, que mala, pero bueno, para pasar el rato, se llama, unos suegros de armas tomar, que está protagonizada, por Pris Brosnan, está, el argumento, está ya muy manido, son dos jóvenes, que se van a casar, y él, los padres de ella, siempre están, por ahí viajando, muy despreocupados, de su hija, y luego resulta, pues que, que son como espías, y se desarrolla todo, porque tienen que atacar un banco, porque le deben dinero, no espías, se dedican a, son ladrones, entonces le deben dinero a otro, y tienen que atacar un banco, para pagar la deuda, en fin, porque secuestran a la hija, y nada, que entretenida, para pasar el rato, luego he visto una peli, rojo, blanco, sangre, azul, ay, que cuqui, me ha gustado mucho, no he leído el libro, sí que es verdad, que me lo habían recomendado, lo que pasa, que como andaba un poquito, con el tema del, Agosto Negro, y quería leer la biografía de Penheimer, después de leerla, entré en un resacón lector tremendo, porque el personaje, da, al final, mucha pena, entonces leí, la hipótesis del amor, precisamente por eso, y el de rojo, blanco, sangre, azul, pues ya, digo, si lo leo, y luego veo la peli, prefiero leer el otro libro, trata de, un príncipe de Inglaterra, que conoce al hijo de la presidenta, de Estados Unidos, se llevan fatal, y este sí es un enemistulo, se llevan fatal, y al final, pues entre ellos, surge la chispa, lo que pasa, que claro, son dos personas muy mediáticas, que tienen que saber lidiar, con esta relación, de dos personas, una relación homosexual, dentro de los medios de comunicación, y dentro de la monarquía inglesa, y no es fácil, y es muy bonita la peli, me gustó mucho, sí que no he leído el libro, no puedo hacer una comparación, entre el libro y la peli, pero sí que es cierto, que me han dicho, que hay escenas, del libro, que en la película no salen, que estaría bien, que hubieran salido, y que el libro, la película, es menos política, que el libro, eso es lo que me han contado, pero no la he visto, no la puedo decir, no he leído el libro, luego he visto una serie, que me ha gustado muchísimo, y no recuerdo, en qué plataforma ha sido, no sé si ha sido en Amazon Prime, no lo recuerdo, Las flores perdidas, de Alice Hart, que está protagonizada, por Si Wirney Weaver, es una serie buenísima, un dramón, que os recomiendo mucho, una niña, sufre un drama, un drama familiar, con los padres, y acaba viviendo con la abuela, y la abuela tiene una granja de flores, no voy a contaros más, tenéis que verla, tiene una ambientación, como muy oscura, la fotografía es preciosa, porque, es todo como muy bucólico, muy, no sabría cómo deciros, muy tranquilo, está todo como muy en paz, como muy sutil, todo, o sea, no es algo que se enseñe, sino que, tienes que entrar en la serie, poco a poco, que te va mostrando detalles, de la historia de la madre, de la historia del padre, de la abuela, de la granja, de flores, de las flores, te lo va contando todo, muy poco a poco, y hace muchos recuerdos al pasado, de lo que pasó antes, es una serie que yo creo que la fotografía y la música es muy importante, porque la imagen tiende a ser bastante otoñal, tiende a ser con tonos como muy ocres, marrones, naranjas, todo muy al atardecer, la música que acompaña es como muy lúgubre, muy triste, y en algún momento parece que te va a dar, o sea, tiene una música de película de miedo, pero de este miedo, no de miedo de terror, sino de un susto que te da así, sutil, que no es de miedo, pero lo parece, y está muy bien, muy bien, muy bien, hay mucho en esta serie, os va a sorprender, si no la habéis visto, os lo recomiendo mucho, lo único que a mí el final me gustó, porque desenreda toda la historia, porque es una historia un poco complicada, la desenreda, pero la historia de la niña, porque la niña crece, la serie dura, no sé, cinco capítulos son, sí, son cinco capítulos, y la niña crece, y llega un punto, cuando se desenreda todo, que se me ha quedado un poco floja, el final de la niña, pero os recomiendo muchísimo, 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 esta serie, Las flores perdidas de Alice Hart, creo que está en Amazon Prime, si ahora que lo recuerdo, luego he visto Peiheimer, también, he visto Buenos Principios, que es una película francesa, esta la he visto en HBO, que me encanta el cine francés, que es una película francesa, en la que un escritor, tuvo muchísimo éxito con una novela, y luego está años y años y años, sin escribir nada bueno, ni nada decente, tiene cuatro hijos, tres chicos y una chica, bueno, un desastre, a todo esto, se le muere el perro, y un día aparece en su casa un perro, que es el que cambia, toda la historia de toda la familia, tiene puntos muy buenos, muy divertido, es una familia en la que los hijos son, nos damos cuenta de lo que hemos criado, y os recomiendo muchísimo, porque os vais a reír, yo creo que os vais a sentir reflejados, en algún momento determinado, y luego bueno, pues tiene un final, un final atípico, la verdad, está bien, es curiosa, y otra peli que he visto, que me ha encantado, es el cierre ya, de la saga de Indiana Jones, que no recuerdo como se llama, el título de la peli, de Harrison Ford, que ya se le notan los años, a Harrison Ford, que me ha encantado la película, es verdad que el cierre de la saga, es fantástico, os recomiendo mucho, aunque hay una escena un poco, forzada, que no tiene mucho sentido, porque a ver, como que tiene, no tiene coherencia, con la secuencia, pero bueno, que está fenomenal, los efectos especiales, te tiene que gustar Indiana Jones, para que te guste la serie, un cierre de saga estupendo, aunque, sintiéndolo mucho, yo me quedo con la primera, que es mi favorita, se me ha parado el vídeo, no me he dado cuenta, se me ha parado el vídeo, con lo bonito que me había quedado, la reseña, de la última película, que vi, que es Barbie, pedazo, bodrio, aquí es cuando a todos, le vais a dar dislike, al vídeo, lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo, no me ha gustado absolutamente nada, de hecho, la peli dura, algo menos de dos horas, se me ha hecho eterna, muchísimo más larga, que de la Oppenheimer, es un bodrio, empalagosa, a más no poder, tanto rosa, mira que yo soy fan del rosa, ha sido una película, que lo único, que dicen, es que es feminista, no, feminista es Erin Brockovich, esto no, esto es una película, que la productor, no sé de quién es, el director, la productora, han sabido vender súper bien, con el lema del feminismo, y han dicho, pues no, una mujer feminista, porque Barbie, lo que han hecho, ha sido, volver a potenciar, la venta de Barbie, que era una muñeca, completamente obsoleta, fomentar otra vez, el consumismo, y el capitalismo, que tanto critica, que tiene de feminista, esta película, pues que, te lee el decálogo, básico, del feminismo, o sea, es que te lo lee literal, porque no hay acciones, que te encaminen, hacia este movimiento, está protagonizado además, por una mujer normativa, blanca, hetero, triunfadora, rubia, delgada, exitosa, nada, lo que han hecho, ha sido, una película, que han aprovechado, el tirón del feminismo, para colarnos esto, que critica, por ejemplo, incluso, a las niñas que juegan con muñecas, es que ahora, tenemos la sensación, que las niñas que juegan con muñecas, de mayores, van a ser, amas de casa amargadas, sometidas al heteropatriarcado preso, o sea, dejad a las niñas, que juegan con lo que les dé la gana, si una niña quiere jugar con muñecas, dejadla que sea libre, porque lo más importante de la infancia, es el juguete, que los niños, aprendan, y desarrollen habilidades, a través de los juguetes, incluso conocen oficios, que existen, a través de los propios juguetes, si un niño quiere jugar, con una muñeca, que juegue, si quiere jugar con los patines, con un balón, con coches, con lo que sea, dejad a los niños, que juegan con lo que les dé la gana, que os lo podéis ahorrar la entrada del cine, porque lo único que he hecho ha sido recaudar, mil y pico millones de euros, en base a, el feminismo, que el feminismo hay aquí, por favor, en fin, me lo dejáis en los comentarios, el feminismo, que lo habéis encontrado vosotros a Barbie, porque a mí me ha resultado, horrorosa la peli, cansina más no poder, y ya, no tengo nada más que decir, que entiendo que no sean, estos comentarios de vuestro gusto, pero, si son del mío, que le vamos a hacer, que no podemos estar siempre de acuerdo en todo, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado, mi colocación de las estanterías, las series, las pelis que he visto, los libros que he leído, ya os hablaré de ellos, de una manera más detallada, más larga y detallada, más que este vídeo, y si queréis uniros a las lecturas conjuntas, abajo en la caja de información, tenéis los enlaces al grupo de Telegram, y ya sabéis que podéis dar like, como se dice, dar like, compartir y suscríbete, si quieres, y si no, pues tampoco pasa nada, es que me ha dicho YouTube que lo diga, así que yo aquí, súper pesada, y nada, que cualquier otra cosita, duda, queja o sugerencia que tengáis, también me lo podéis dejar abajo en los comentarios, que estoy encantada de leeros y de responderos, y nos vemos la semana que viene, con la reseña, de Openheimer, que os voy a hablar del libro, y de la peli, no os la perdáis, por favor, cuidaos mucho, y sed muy felices, que creo que alguno todavía está de vacaciones, así que nada, disfrutad de las últimas horas de vacaciones, chao, o Gracias por ver el video.